¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a su programa de Autoridad Deportiva a través de Facebook. Muy buenos días tengan todos y hoy el tema ya usted lo va a poder leer ahí en su teléfono o donde quiera que nos esté viendo. Vamos a hablar de físico-constructivismo. Está invitado Manuel Serino. Aquí está su lugar. Me habló antes de llegar el tío aquí de que venía preguntándome la ubicación. Ya él ha venido aquí a estas instalaciones de Emporio Brasil. Así es que no creo que tenga problema para llegar, pero si lo tiene pues ya lo ubicamos y ya él sabrá. Si llega yo le prometí que de todas maneras íbamos a hablar de ese deporte, viniera o no viniera. Entonces, este, pues vamos a comentar eso. Está el tema de los Olmecas de Tabasco está muy, ¿cómo le diré? Muy en boga, muy nuevo, pues por todo lo que usted sabe que significa este equipo cabezón. Que ayer a un periodista no le gustó que le dijeran equipo cabezón porque considera que es denigrar, denostar a nuestros ancestros que al decirles cabezones por lo de la cabeza Olmeca Maya. Yo sinceramente no le encuentro absolutamente nada. Allá está, chío. A ver si te ve, por favor. Está ahí enfrente. Ahí va a cruzar ya. Y este, y ya llegó Manuel Serino y ahorita va a estar aquí con nosotros. Bueno, entonces, este, no le gustó el asunto de, de, de que le dijera el cabezón, pero ya. Y lo de los Olmecas se lo vamos a llevar de una manera más tranquila. Vamos a invitar a Juan Carlos Manzur, al mismo manager Ramón Orantes para que esté aquí con nosotros. Y pues ya con eso tendremos la oportunidad de, de poder platicar y, y ahora sí que desmenuzar todo lo que fue la presentación, los uniformes, que por qué hicieron el logotipo así. A muchos les gustó, a muchos no les gustó. Inclusive agradezco los comentarios que me mandan a través del WhatsApp o de Facebook. Este, un amigo, no puedo leerlo tal cual el texto de, que me envió porque lo tengo en el teléfono que estoy utilizando para, para hacer el programa. Pero, palabras más, palabras menos, no está de acuerdo. Dice que él no practica el béisbol, que le gusta el fútbol, pero que da su opinión como se lo permite la Constitución. Inclusive dice que es libertad de expresión. Y habla acerca de que si el logotipo, que él no le parece nada del otro mundo. Y se queja de que, por qué Toño de Valdés vino contratado, si se supone que estamos en austeridad y de que, pues no hay dinero y de que si deben y que si que esto, que si lo otro. Y traen a un cronista de un nivel grandísimo. Hay que reconocerlo. Es uno de los mejores, por no decir que el mejor comentarista deportivo de México. O sea, eso hay que reconocerlo. Pero a lo mejor no sale tan caro en el sentido de que Juan Carlos Manzur puede ser que tenga mucho conecte con su familia, la familia de su esposa, que todos sabemos que, pues de aquí de Tabasco. Entonces hay un vínculo, ¿no? Por ahí, este, yo vi a Sabrina, la esposa de Juan Carlos Manzur, platicando precisamente con esta muchacha, se llama hoy. Tanto que la vi. Por ahí, este, me están llamando, no puedo contestar. Si me están escuchando, no puedo contestar porque es el teléfono donde estamos transmitiendo. Le doy la bienvenida a Manuel Cerino. ¿Cómo estás, Mignoni? Que es la cita, mamá o independiente. Mignoni, ¿cómo estás? Es un verdadero gusto compartir contigo. Aquí podemos decir muchas cosas, no vulgaridades, no, pero... No, no, no. Pero ese de cita, mamá o inopena, ese es una palabra... Hasta las que ya nétame tengo nosotros. No, la verdad que... Bienvenido, Manuel. No, gracias, Juan Carlos por la invitación. Hoy vamos a platicar del físico constructivismo, de tu reelección como presidente de asociación. Asociación, lógicamente, pero tenemos también que abarcar el tema de que el físico constructivismo de una u otra manera está pasando por un momento crítico, tanto así que se da división hacia el interior de quienes lo practican, buscan un canal diferente para poder promoverse y eso no es otra seña más que problemas al interior. Quizá tú no los tomes como tal, quizá el otro sí los toma como tal, quizá a muchos les parezca lo que tú haces, quizá a muchos no les parezca, pero hoy vamos a hablar, pero no es una entrevista, es una plática para que la gente sepa realmente qué es lo que hay, bueno o malo, y que si les conviene contigo no les conviene, si les conviene no les conviene, ¿cuáles son los lineamientos? La verdad que antes de entrar en materia, yo quiero agradecerte a ti la invitación que me hiciste como presidente y como amigo que somos, ¿no? Y pues podemos contestar de todas las preguntas, no hay división al interior, no es una división, cada quien puede optar por lo que mejor le convenga, una división es que por ejemplo dentro de la misma asociación que yo presido hubiera alguna inconformidad, ¿no? Pues todo. Bueno, pues ahorita, ¿no? Y además están un resto de parientes ahí que se han dejado. No, 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 no tanto como eso, lo que pasa es que tenemos que reconocer también el ícono de México que es Naftali Serín, no podemos decir quién otro lo ha rebasado y eso te lo puedo sostener aquí donde tú quieras. No es mi hijo. Porque eres mi amigo, ahí está nuestro, desafortunadamente para lo que no, como dice esto atinadamente, no les cae bien, pero está Roger Naftali que es seleccionado, ¿sí? Tenemos cuatro jueces internacionales que presentaron un examen y ya tuvimos resultados, nos han llegado los demás y también los vamos a entregar aquí, o sea, nosotros estamos haciendo, Juan, bien las cosas. Nosotros no nos podemos someter, nosotros tenemos un reglamento, tenemos un reglamento que es el que nos rige. Nosotros pertenecemos a la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fines que preside nuestro amigo Francisco Cabezas. ¡Eterno! Y la federación... Desde que a mí me daban biberón está él al frente del físico. Ya tiene rato. Eso, eso, eso lo determinan ellos allá, los presidentes de la asociación. Así como tú. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, yo estoy haciendo un segundo periodo, ¿sí? Pero lo estoy haciendo con mucha dignidad. Te voy a decir por qué. Antes se hacían dos eventos. Ahorita tenemos ocho eventos y cuatro, doce eventos que vamos a realizar. Entonces yo no sé dónde está la falla de la asociación. Cada día crecemos más. Nunca habíamos llevado, no, permítame. Nunca habíamos llevado, Juan, veintiocho competidores. Nunca habíamos tenido catorce lugares en la historia de Tabasco. No es porque sea yo, porque el trabajo lo hacen. Realmente los que están en el gimnasio son los competidores. Y yo, ¿por qué los entiendo? Porque yo fui competidor. Yo los entiendo el desgaste físico de un atleta. No me lo platican. Yo sé la preparación. Yo quedé en tercer lugar en mi categoría en el Mister México. Yo gané la Copa Revolución dos veces. O sea, no soy un improvisado en esto. Y yo con esto entiendo perfectamente el trabajo de preparación de un atleta. O si, por ejemplo, X persona fuera, fuera, ¿cómo se llama, Juan Carlos? Presidente. Pero pues no sabe de qué se trata ya porque puede tener una profesión y todo. Pero yo fui competidor. Y fui fundador de la Copa Revolución. Fui fundador de la Copa 18 de marzo. La hacíamos en Reforma y la trajimos acá. La traje yo. ¿Sí? Fundé la Copa San Juan Bautista. ¿El Leonardo o qué? La mujer. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cómo se llama? La mujer Seiva. Tenemos un selectivo que tenemos que hacer. O sea, ¿qué le falta? Nada más eso. Lo estamos haciendo. Estamos haciendo selectivos en el Estado. ¿Para qué? Porque es un programa que nos marca a nosotros la Comisión Nacional del Deporte y el Instituto de la Juventud y el Deporte. Bueno, yo te quiero comentar. O sea, yo recibo comentarios. Sí, no, yo respeto mucho a la gente. E inclusive el comentario que te estoy haciendo o que te voy a hacer es de un tercero que se entera de que la inconformidad de algunos físicos constructivistas de Tabasco tienen hacia la asociación, no hacia Manuel Serío, hacia la asociación. Es de que la asociación en un evento cobre, no sé, 100, 200, 300, 400, lo que cobre. Sí, porque la asociación sabe cuánto cuesta una preparación, que cuesta mucho dinero para poder mantenerse al día y que el día del evento llegues en óptimas condiciones para dar un espectáculo que sea digno del evento. Entonces, hablan de que antes no se cobraban las inscripciones y de que ahora sí lo hacen y que a ellos les deteriora precisamente su economía. Así es. Es un comentario no directo, te lo vuelvo a aclarar, no directo de un físico constructivista. Así es. Sino que le declaran a otra persona esa situación. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Cobramos la entrada y cobramos la inscripción. La entrada está bien que la cobre. Y cobramos la inscripción, porque así es, la inscripción siempre se ha cobrado. Antes era CIRF. Puedo te digo, yo conozco perfectamente la estructura, tanto de mi federación como de mi asociación. Conozco perfectamente bien. No me pueden decir a mí que no. Ahora bien, ahora bien, un evento lo organizamos nosotros. Tú dime quién aporta. Nosotros conseguimos patrocinios. Y cuando no te dan patrocinio, ¿qué pasa? ¿Cómo se realiza ese evento? Tenemos gastos. Tenemos que recorrer los 17 municipios repartiendo las convocatorias. Tenemos que hacer diseño de convocatorias. ¿Por qué ganas ahí como presidente? Yo qué gano. ¿Qué en Tabasco? Porque así lo hemos hecho. Y que te la mienten aparte. Y aparte, me la mientan como 10.000 veces y eso tú lo sabes. Y te diviertes cuando me gritan. Pero, ¿qué hacemos, Juan? Algo, mira, algo tenemos que aportar por el deporte. Y te voy a decir una cosa. Yo conozco la preparación de un... Porque yo fui campeón nacional. Gané mi terzura este también. Gané todos los concursos de Tabasco. La Copa Revolución, que no es sencillo ganarla tampoco. Por eso te digo. Y es un ícono nosotros. ¿Por qué hicimos ahora, compadre de mi alma? ¿Por qué hicimos ahora la Copa? Porque si no hacíamos la Copa Revolución, se quedaba afuera como un evento estatal. Seguimos manteniendo el ranking nacional. Lo hicimos. Sí, porque de una u otra manera, a nivel nacional, lo tienen considerado la Copa Revolución como un referente. Acuérdense, ojo, la hicimos sábado. Sí, no viernes como se acostumbra. Ojo. Mucha gente le apostó a que no. Que iba a funcionar. No iba a funcionar y que estábamos mal. Se llenó. Promedio de 80 competidores de todo el sureste y parte del país. Lo logramos. Es que ese es un deporte. Nosotros le estamos metiendo porque conocemos. Juanito, conocemos el evento. Tú eres, mira. Si alguien conoce el deporte, eres tú. No te puedo yo inventar nada. No te puedo inventar nada porque, pues, yo... Tuvimos juntos en el fútbol. Sí. En el fútbol profesional. Y conozco tu manejo profesional también en cualquiera de las ramas del deporte. Y que yo acepto las críticas que son muy buenas. Sí. Tenemos... Porque es un espectáculo, precisamente. ¿Qué hacemos nosotros, Juan? Pagamos la inscripción en México del atleta que gana. ¿Sí? Le pagamos el pasaje. Algunos tienen para irse ganando. Se van por su puente. Soy abierto. No me cierro. Que digan, no, no es cierto. Yo doy la cara y hablo de frente. No me asusta nada. Bueno, supuestamente, Otilio se retira de la asociación tabasqueña de físico-constructivismo porque le niegas un aval que porque tú tenías que entregar un calendario. Cuando a ti, en ese momento, en ese momento, pues no tenías por qué hacer un calendario si se supone que, o podías incluirlo, o no sé cómo estuvo el rollo exactamente. Pero al parecer, esa fue la molestia cuando tú, pues estabas terminando prácticamente tu gestión, ¿no? Y estabas adelantándote a un sentido, pero es algo referente a que no le avalaste su evento. Se respetan las decisiones de cada persona. Yo a él lo respeto. No puedo yo opinar al respecto porque, pues, es una cosa que no es cierta. Mira, nosotros tenemos que presentar. Ahorita, por ejemplo, Juan, se presentó ante la Federación y ante la Comisión Nacional del Deporte el programa cuatrienal. O sea, cuatro años por adentro. Cuatro años, ¿así es? No, no, no es que esos tiempos de que yo hago... No, tenemos un reglamento interno que tenemos que respetar. Si no, no crecemos en el deporte. Tenemos que hacerlo de acuerdo a como lo marcan los reglamentos. Esto no es un juego. Queremos ser buenos atletas. Queremos tener... Tenemos que respetar. Sobre todo lo que marca el reglamento de la Federación. O sea, yo lo respeto. Las decisiones que él tome, yo las respeto. No tengo ningún inconveniente. Bueno, vamos a checar a quienes han pasado por ahí. Jesús Cerrillo Cruz, Humberto Brutado, un saludo caballo. Humberto Ramón, Alba y seis personas más ahí en este grupo. Gabriel Reina Pérez, Marco Antonio Rivera, Gonzalo Manzanilla. Un saludo, Gonzalo. Heriberto Seguro, un saludo a Zacárdenas, Tabasco. Fernanda Carvalho, gracias. Fernanda es la propietaria de aquí de Emporio, Brasil. Rosario López Moscoso, David Suárez Macosay. David, no te has comunicado. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde andas? Este, el famoso llavero Sandino Eduardo Garrido López. Saludos para los amigos de Jonuta. Rochi Murillo, quiero pensar que es la de Comalcalco, la señora que antes manejaba los patines, el patinaje artístico sobre hielo. Un saludo a la señora Rochi. Luis Jorge González Sensei, un saludo también. Espero poderte servir pronto. Rafael Pérez Montiel, José Raúl Villegas Suárez, José Pérez, Juan Carlos Casanova, Marcelo López, Carlos Alberto Ruiz Quintana, Marcos Valencia Junior, Arnolfo de la Cruz, Luis Mauricio Valencia, Irineo Cetina. Ayer estuvimos con ellos ahí en la presentación de los Olmecas de Tabasco. Rafael del Valle, Javier Damián, Bamban Silva, Pesca Pesada. Saludos, nos vemos la próxima semana ahí en Balancán, que va a estar de apeso, la pesca de verdad va a estar buena, en serio. Francisco Centeno Morales, Germain Miranda, Jim Cata. Jim Cata lo acabo de ver en las redes sociales. Jim Cata es un luchador, bueno, todos somos luchadores por la vida, ¿no? Pero es un luchador que, su mismo nombre, Jim Cata de Artes Marciales. Él era un luchador muy fino, tabasqueño, que aquí luchó muchos años como tal, me tocó verlo infinidad y a veces, una pulcritud en su vestimenta porque era con fondo blanco. Entonces esos colores tienen que ser pulcros completamente para poder lucir, ¿no? Para fortuna, disculpa que te interrumpa, Juanito, yo tengo un hermano que fue luchador, se llama Maciste, el hijo del gran maestro, fue uno de los grandes en Tabasco. Bien, entonces ya vamos a platicar de ello. Entonces ahora me lo encuentro allí en Cata, por ahí en las redes sociales, y está en Play del Carmen. Allá está en Play del Carmen, allá está en Quintana Roo. Está trabajando, hace, creo que clases, puertas y todo de PVC. Tiene una buena empresa por allá y dice que está tranquilísimo. Qué bueno, un saludo Jim Cata, hasta allá está en Play del Carmen. Ya cuando vayamos por allá te vamos a molestar y te vamos a recomendar con algunos parientes que necesitan precisamente ese tipo de trabajos. Sí, la verdad que hay gente. Va a hacerse más y más y más, aparte que ya tiene experiencia por ahí Jim Cata, un saludo, inclusive en su identificación, ahí está con su máscara, precisamente Jim Cata. Juan Antonio de los Santos Bertrui, ¿será que es hermano del que fue presidente de Ciudad? Sí, ese es hermano. ¿Ciudad? Es amigo mío con... Emilio Martínez, desde Ciudad del Carmen, Campeche. Emilio Martínez. Sandra Luz León, mi exproductora. Sandraita. Fue la primera que me chayoteó, la primera que me chayoteó, cuando yo era el representante de la valla de Chávez. Bueno, pues ya que la liga nos invita a comer, ¿no? Compadre, pero en esos tiempos mi respeto para ti, ¿eh? Sí. Tenías una liga bien armada. Y me dice, bueno, ya es justo que los invites a comer, los invito a comer. Era Sandra Luz, Sonia Gurría. No llegaba la León, León también andaba por ahí, ¿no? Andaba Jorge de Dios, este... No, me acordamos... Bueno, cuatro, cuatro o cinco, ¿no? ¿Sabes qué es lo que más tristeza me dio? Fue los invité a comer al birbiris. Contéstame, contéstale. Bueno. Nada más que aléjate para que no nos escuchen. Sí. Este, los invité a comer al birbiris, que estaba antes en Madero. Y este... Ay, qué tristeza me dio, que lo que pedían no se lo acababan y los precios no estaban nada sencillos. Y, este, dije yo, bueno, pues ni modo, que todo sea por la liga regional. Pero después se convirtió en mi jefa, una excelente persona. Sandra Luz, muy bueno. Recuerdo saludos a Joaquín también, a tu esposo. Este, gran... Grandes personajes que significaron mucho en mi vida profesional, ¿sí? Les mando un abrazo fraterno. Y yo sé que ustedes, de una u otra manera, siempre han mantenido ese vínculo con un servidor. Muchísimas gracias, Sandra, por todo lo que nos pudiste enseñar en su momento. Lauro Jiménez, mi gran amigo, sin duda alguna, que el otro día me dio un golpecito por ahí. Pero bueno, ni modo, eso pasa entre las mejores familias. Este, que quedé mal de un asunto que no tenía nada que ver conmigo, pero en el que quedó mal fui yo. Este, Germain de la Fuente, Rogelio Amador, nada. Gracias a todos los que han pasado por aquí, que se han mantenido en la frecuencia. Muchas gracias, qué bueno que están con nosotros. Comuníquense, hombre, mándenos el celular. Y díganos usted, a ver, qué asunto, si usted tiene algo que le duela ahí con lo del físico, con el manejo de vino. Nosotros lo juramos. El momento justo para poderlo. Para eso estamos. Nosotros somos una asociación civil que cada día crecemos más. Cada día crecemos más. No estamos mal, como decías al inicio, no estamos mal. Definitivamente no estamos mal. Bueno, es que para eso estás tú aquí. Exacto. Entonces hemos tenido Mr. México en categoría, un promedio casi de 8 o 10, cuando lo habíamos tenido. No lo habíamos tenido nunca. Ahora, el Mr. México absoluto que ganó Roger en Guadalajara, donde tuvo Carlito Rodríguez, cuando hubieron muchos, se me van ahorita a la mente, pero ocuparon buenos lugares. Siempre está en el top de los 5, el top de los 10 no se baja. Carlos obtuvo a nivel internacional buenos lugares, es de la asociación, o sea, yo le pido a la gente que sabe de físico y al pueblo general que nosotros estamos haciendo una chamba adecuada. ¿Esto es un segundo periodo? Sí. Y pregúntale a los demás cuántos tuvieron, yo lo voy a respetar. Bueno, muchos estuvieron más años de un periodo porque no le ponían atención. Tú lo dijiste. Entonces, tenemos que darle continuidad a ese trabajo. Bueno, a ver, te voy a hacer una pregunta, si tu gestión de físico-constructivismo al frente, como presidente de la asociación, hubiera sido, hace 20 años, te hubiera ido mejor. Te voy a decir por qué no hubiese ido mejor. Bueno, siendo, trabajando yo, este, yo he trabajado en la universidad como secretario particular del ingeniero Ramón Alejandro Figueroa Contoral, a quien le mando un saludo muy cordial, donde quiera que esté. Es un gran amigo. Y a nuestro amigo el ingeniero, José Vera Granado, que era el rector. La iniciativa de hacer la Copa Revolución la tomé yo y me la secundó un gran amigo que acaba de fallecer. Y que próximamente le haremos un gran homenaje al licenciado José Antonio Herrera Barrientos, que fue su director del deporte de la universidad. Muchos que escuchan esto dirán que tiene que ver el físico con el chelo, que era béisbolista, no, pero era una gente apasionada y entregada que hizo muchas cosas por el deporte y por Tabasco. Así es, sí, me consta, me consta. Entonces, de ahí partimos nosotros, lo que yo te digo, de ahí partimos en el deseo de que Tabasco... En sí se manejaban dos Pepe Herrera, el chelo y el gordo. Que el gordo es el que estuvo en educación física ahora, no, que ya está todo flaco, está. Sí, 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 pero el chelo Herrera Barrientos, indiscutiblemente, que fue un personazo dentro del deporte. Así es, así es, estoy totalmente de acuerdo. Mi respeto para José Antonio Herrera Barrientos y me pongo de pies, porque fue una gente que le metió al deporte no nada más a todos. Hacíamos fútbol. Yo era secretario particular, él era el director del deporte. Entonces, ¿por qué nos iba a ir bien? Porque yo desde ahí empecé a notar, porque a mí me ha gustado el físico. Yo jugaba fútbol, yo fui 16 años capitán de la selección de fútbol de Tabasco. Siempre me ha gustado el deporte. Y aparte estás olvidando a alguien que también estuvo de la mano contigo. José Antonio. No. José Antonio Aguirre López, el teco. Otro. Ay, me falta otro. ¿Quién será? Petrolero por convicción. César Pecero Lozano. Sin duda. Estuve con él aquí. Si tú combinas todos esos nombres que estás diciendo, y tú como presidente de la asociación, yo creo que en el deporte del físico, aquí tuviéramos la presidencia nacional. Pero sí. Fácil. Estuve con César, estuvo conmigo. Por eso te digo. César. Con esos apoyos de esa gente. César es un gran amigo, que en su momento, cuando lo requerimos, siempre está con nosotros. Sí, no, y aparte él en su momento, cuando tenía la posibilidad, apoyaba demasiado al físico. Que quiero llegar, quiero llegar ahí. Después de la Copa Revolución, tuve la fortuna de estar de asesor de César. Entonces, me dejaban pasar, por cierto. No, no me hagas hablar, por favor. Porque acuérdate que nos estuvimos con el equipo de tercera. Por eso es que yo conozco toda tu trayectoria. Y ahí vi tu profesionalismo, pues. A ti. Puedo mencionar al otro amigo, Rolando. Rolando, que es un tipo asado, Rolando Díaz. Y pues narraban los partidos. Y pues ahí estábamos con César. Entonces, César, le propongo yo que hagamos un evento, ¿sí? Con motivo del 18 de marzo. Y él, pues, me dice, Manuel, ¿lo haces tú? Sí, vamos. Entonces, lo hicimos. Y la primera vez lo hicimos en Reforma Chiapas. Trajimos a Castillo. Y no me acuerdo el nombre de la amiga esta que vino. Vinieron los dos a Interméxico. Ganó perfección en México. Entonces, pues, con todo el respeto que se merecen mis amigos y primos paisanos de Chiapas. Cuando ya vimos que era mucho viajar para ahí, entonces nos los trajimos morar para más. Yo le dije a César, César, que trae ese evento acá. Es de nosotros, nosotros lo hicimos. Entonces, ya tenemos la Copa 18 de marzo. Ahorita tenemos la San Juan Bautista, con el motivo de los festejos, no le hemos podido cuadrar. Pero ahorita que ya se hizo la programación adecuadamente, como lo marcan un reglamento, las cosas van a cambiar. Sí, te acuerdas cuando César Pesero andaba alocadísimo porque había agarrado un cuerpo muy bien formado, practicando. Le gustaba mucho. El físico le encantaba. Pero, en una ocasión que quiso participar, ¿te acuerdas de la Copa Peseros, Jim? Pues, era así, sí, sí. Que una vez se hizo en el Palacio de los Deportes. Sí, pues, sí. Ahí estaba atrás, estaba yo por ahí y dice, no, pues voy a participar. Y todos me van encamparando, que sí, que participara. Cuando ya estaba listo y ya convencido, le digo, ahí, ¿dónde vas? No, pero, no, ¿para qué quieres? Vas a agarrar una pose de esas así, que te vas a ver medio raro, muy bonito. Y, como él era personaje público, por ser secretario general de la 48, te la van a poner en la prensa y te van a sacar cuantas cosas. De veras, mira, mejor no. Es un tipo que ha apoyado mucho el deporte en ese aspecto y no lo puedo negar. Bueno, estuvo hasta en el gobierno, ¿no? Sí, en el Mr. Tabasco también, en ocasiones que el expresidente de la asociación, este, se la veía dura y yo entraba, pues, a apoyarlo, porque me gustaba el deporte. Siempre me ha gustado el deporte, este, amigo. Y lo vamos a seguir haciendo. Aquí vos decías, nosotros vamos a... Pero, ¿sú no crees que es un desperdicio que, que este, que Otilio y toda su gente, porque que los seguidores, lógicamente, se hagan a un lado, ¿no crees que sería justo, conveniente? O que tenga un valor especial, el que se vuelva a seguir unidos y que todos sigan... Esa decisión la tiene que tomar, ¿eh? No la puedo tomar yo. Él la tomó. Bueno, pero ya aclararon paradas. No, yo ahorita, por ejemplo, como... Aquí tiene que haber un porqué, para tomar esa decisión tiene que haber un porqué. No, nada más, ¿por qué? Porque me caes mal. Exactamente. Porque me puede caer mal, pero si... Eso, mira, es que yo no puedo, yo no puedo en este momento, porque tenemos ahorita ya un evento, encima, nosotros traemos un programa, ¿sí? Nosotros no rechazamos ni nada, nosotros tenemos un reglamento. Nosotros hacemos un selectivo para que participen en los eventos en México. Y lo marca el reglamento, no lo marca tú, como tú dijiste hace rato, acertadamente, no lo marca Manuel Serino. Si no participa en selectivo, no puede participar allá, ahora bien. Nosotros estamos casi en sala de espera de que estamos participando ya en los centroamericanos del Caribe como Juegos Olímpicos. Ya hay otros países que participan de tal forma. Que haya venido competición a exhibición. Así es, anteriormente éramos, vamos a una competición de esa magnitud, ¿sí? ¿Dónde? Se harán las pruebas de antidopi. Entonces, pero ya tú sabes cómo son las pruebas, porque tú conoces, eres profesional del periodismo. Al momento se sortea y sabrán quién. Sí, entonces, ¿qué se trata de hacer? De ir limpiando, de que el que se seleccione, el que gana y participe, pues bienvenido, no pasa nada. Juan Carlos, quien venga aquí, nosotros tenemos las puertas abiertas para que el que desee participar, pero no podemos cumplir caprichos. No, en el deporte, y tú lo sabes, no se cumple caprichos. ¿Cuál es el motivo? No tengo la menor idea. No piensas averiguar lo X. Porque eso es un elemento que tiene muchísimos seguidores. Sí, lo respeto. ¿Tiene que ver lo suyo? Juan, no me cierro. Están abiertas las puertas. Están abiertas las puertas. ¿De quiénes? Pero no podemos... De puertas abiertas, pero hay un guaror ahí en la puerta que no ha entrado. No, no, no. Queda aquí, mira. Yo no me puedo... Yo no me puedo... Mira, mejor le dedicamos tiempo, con todo respeto, a nuestro evento que vamos a tener, que es el Mujeres Seiva. Sí, mira. Ese es un evento que bien vale la pena. La gente que no va a ver. Que bien vale la pena mencionarlo. O sea, no tiene caso estarnos involucrando en asuntos. Vamos a respetar las decisiones de cada quien. Vamos a seguir trabajando y ya. Es que, Manuel, eso es lo que vende el morbo. Sí, ¿verdad? El morbo es lo que yo lo respeto. Y la gente va a decir, oye, están vapuleando a fulano de tarde. Vamos a quedarnos aquí un rato a ver qué dicen, ¿no? Entonces, sí, importantísimo. Bueno, aquí lo vimos ya. Ya vimos el Mujeres Seiva. Pero hay que reconocer una cosa. El Mujeres Seiva. Si has tratado de sacar adelante el asunto del físico femenino, ya sea en sus diferentes modalidades, pero no ha tenido en los torneos o los campeonatos o los eventos, como que les ha faltado el toque que les dé ese dinamismo que jala igual a los hombres a hacer este deporte. Como que ha faltado. Precisamente la idea de formar un campeonato Mujeres Seiva para las mujeres, como verás, la mayoría. Nosotros hacíamos un torneo. Por ejemplo, por decir algo, Mr. Tabasco, ¿no? ¿Ok? Oye, Mr. Tabasco. Y tú te preguntas, bueno, y las mujeres, ¿no? Ahorita es mujeres, Mujeres Seiva. ¿Tenemos hombres? Sí, pero va enfocado directamente a la mujer. La mujer debe tener su espacio. O sea, es al revés. Totalmente. Cuando los hombres y dos, tres categorías mujeres. Ahora es al revés. Categorías mujeres con dos, tres. Te digo ahora, mi querido maestro Vera, Juan Carlos. Si estuviéramos atrasados, no tuviéramos un evento enfocado a las mujeres. Bueno, tenemos, esto es promoción para que las mujeres participen. Sí, para el selectivo, para el quinto, Mr. México, principiantes y novatos. ¿Cuál es la idea? De que todas las mujeres que están empezando en principiantes y novatos participen. Esto se llama promover. Estamos promoviendo, no estamos cerrados. Si no tuviéramos un evento para las mujeres, tú me dices, bueno, Manuel, estamos atrasados. Oye, ¿y las mujeres dónde? La equidad de género está funcionando dentro de la misma asociación. Aquí estamos, un evento para mujeres. Sí, y ellas pedían espacios ahora que lo aprovechen, ¿no? Entonces, yo promuevo, yo platico con ellas y les digo y la... Pues, si se gasta su dinero, porque si se gasta. Yo conozco de esto. Yo he participado, te lo vuelvo a hablar, en eventos. Yo fui campeón. Yo fui campeón. Mi familia se ha dedicado a esto. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos promoviendo esto. Ya tenemos el efectivo, tenemos un selectivo. Vamos a tener cuatro copas regionales que ya están debidamente registradas en el... ¿Cómo se llama? En el programa que se envió, cuatrienal. Sí, que son Copa Chontalpa, Copa Sierra, Copa Ríos y Copa Centro. ¿Sí? Pero son programas que ya tenemos registrados a nivel nacional. Te quebraste la cabeza. Sí, pues son las cuatro regiones del Estado. Entonces, pero eso no se le hubiera ocurrido a nadie cómo hacerlo. Yo quiero pensar que te pasas de toda la noche. ¿Cómo les pongo? ¿Cómo les pongo? Mira, yo quiero a Tabasco como tú. Tienes una idea. Y siempre cuando jugué fútbol. Lástima que no vive el Teco Aguirre. Pero lo defendí con garra cada vez que jugamos. Y tenemos excelentes futbolistas aquí de Mario Pobufo. Un Noy, un Toribio. Muchísimos. El Zarra. Zarrapa, cómo no. El licenciado Alfaro. Boris. Después de enumerar 10.000. La Mona. Muchos amigos, pues, que jugaron fútbol. Marixa, que les llamo Marixa. Portero como el Pico. Como Bobby Gallego. El mismo Chuy. Chuy que era un fuerte lateral. El Sergio que era un centro. El anterior muy duro. Sergio Sivilla. O sea, siempre he hecho deporte. Y no se ve ni improvisado. Te he visto. El tiempo que tiene estación de deporte que tengo yo de comentarista. Así yo me acuerdo. Porque tú tenías la malla de Chantala. Así es. Tú la fundaste. Exactamente. Y en una buena liga. No, porque te presentes. 1989. Pero bien estructurada. Después te llamó la atención la farándula de la... Me llevó. Eso mismo. El fútbol me llevó. Eso lo que te digo. Lo organizaba. Entonces nosotros seguimos adelante con las nuevas generaciones. Y esto lo vamos a hacer crecer. Precisamente sabemos que es difícil. Es difícil armar un campeonato de mujeres exclusivamente para mujeres, Juan. Es difícil. Porque si se gasta un dineral. Una dieta. Un nutriólogo. Un entrenador. Una compra de suplementos. Es cariño. Entonces todo eso lo tenemos que entender. A mí lo que nunca se me olvida ni se me va a olvidar es que yo venía precisamente al evento Copa Revolución que no sé qué caramba habíamos ido a la Ciudad de México. Este... Y regresando en el avión venían unos físicos constructivistas que venían a la Copa Revolución tomando agua de la que le echan a las planchas. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Que lo único que pasa con ese tipo de líquido es que no tiene hierro donde se le quita todo. ¿Para qué? Para que la plancha no se rumbre. Sí. Entonces se le quita todo eso para evitar retener agua. Sí, o sea, peros. Sí, no. Por eso la toman, ¿no? Porque no quieren retener absolutamente nada. Así es. Y mantenerse en forma y no complicarse. Querido Juanito. Hasta el día que termina la competencia hasta ahí se puede echar un taquito de cabeza. Ahorita, por ejemplo, ellos un día antes meten carga. Hay cargas sucias, cargas limpias. O sea, una serie de cosas, una serie que se combinan que ellos aguantan. Y yo los veo. Yo los veo. Porque estamos allá preparando todo para el registro y todo. No estamos pendientes de ellos también. No, no, no es que los dejamos, ¿no? Estamos pendientes y en todo lo que se pueda apoyar lo hacemos con mucho gusto. Son nuestros paisanos. Sí. Pues a ver qué pasa, ¿no? Después de Lauro Jiménez, Germain de la Fuente, Rogelio Madornava, Manuel Chagar, Víctor Manuel Peña García. A ver si ya la próxima semana vamos para allá. Ramón Torres Beltrán. Vamos a aprovechar aquí este break que hice deteniéndome. Para empezar, hace rato dijiste que el deporte va a estar ya no como exhibición, sino como competencia en los Juegos Centroamericanos. Sí, lo que se está proyectando casi. Te acuerdas tú de Jesús Córdoba, William de Jesús Willian de Santa María, que ganó precisamente medalla de oro en exhibición en Taekwondo. Sí, ¿cómo no? Fue en Italia, creo, en Italia. No recuerdo, pero muy bueno. No recuerdo exactamente cuál fue. Sí, así es. Creo que fue en Italia. Este, viene a Reforma Chiapas, ¿sí? A la Copa Autizú de Tec, cuando viene como invitado especial a estar presente en ese evento. Me lo acaban de comunicar esta mañana, inclusive me pidieron hacer un promocionado acerca de eso. Es un orgullo para... Viene para acá, William. Me imagino que va a venir a Villahermosa, va a venir a Comalcalco, a aprovechar a visitar su familia, a todo mundo. Pero es un gran personaje dentro de los poquitos tabasqueños que han figurado en el deporte internacional. Y sobre todo en ese tipo de justas deportivas, como fueron, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos, ¿no? Por ejemplo, sea de exhibición o sea de competencia, de haber logrado el oro en esa competencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es increíble. Y tiene mucho merecimiento y tenemos que reconocer que tenemos grandes elementos. La prueba está de que está el maestro Diego. Llegó Lain, Mauro. Mauro enfocó, lo enfiló y lo llevó. Lo llevó a su tipo que sabe que tiene toda la capacidad. Y sobre todo, el chamaco no lo podemos menopreciar, que es un tipazo como persona. Y como futbolista, más. Así es. Entonces, viene, viene en el mes de marzo, viene a este próximo mes, viene a la Copa Autizú, a Reforma Chiapas. Este, ya les voy a dar el dato completo. Y aprovecho también para decirles que esta semana que viene va a ser una semana prácticamente de agradecimiento, más que de otra cosa, a Emporio Brasil. Porque terminando precisamente de aquí, nos vamos a hacer una prueba que estamos haciendo. que ya para poder estar en otro escenario que se llama TV Hispana. Unos amigos que tienen toda la tecnología. Vamos a tener escenario virtual, con imágenes de deporte y toda la cosa. Entonces, sin perder nuestro sentido de información. Aquí es el lugar donde menos va a escuchar noticias. Aquí no hay noticias de que yo me pase leyendo 40 notas de deportes, que usted las lee en todos lados. No, 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 aquí no. Aquí es la plática, el comentario, mi opinión acerca del deporte. Que ya si le gusta a usted o no le gusta, pues ya nomás es cuestión de no pasar por mi canal y punto. Y si acabó, no pasa absolutamente nada. Así es. Que me critican, aceptadas las críticas, buenas, malas, medianas, lo que sea. Para eso nos exponemos aquí ante ustedes. Entonces, la próxima semana va a ser de agradecimiento, no nada más a Fernanda y a Emporio Brasil, sino a todo el personal que de una u otra manera siempre nos han atendido, siempre nos han brindado la mano aquí. Y a Emporio Brasil, ya vamos a estar en otro escenario. ¿Pero el viernes va a ser aquí? O sea, vamos a estar el próximo de lunes a viernes, pero ya es una semana de despedida. Ah, ok, bien, bien. Porque a partir del 18, ya se supone que vamos a estar en TV Hispana. ¿Dónde? Está en el centro. Está en el centro. Y vamos a tener esa oportunidad de poder platicar con ustedes de una u otra manera. Pero no sin antes, de veras, y lo vuelvo a reiterar, ayer platicaba yo con Fernanda Carvalho acerca de que este espacio me abrió las puertas para muchas cosas. No, yo te felicito porque realmente no había tenido la oportunidad. Y soy abierto y franco. Dos o tres veces me habías comentado, pero, o sea, no habíamos tenido la oportunidad. Y la verdad que es extraordinaria la transmisión. Sí, no, y aquí nos la pasamos haciendo. Entonces ya no vamos a usar el teléfono celular porque ya tienen cámaras, vamos a salir nitidamente, vamos a poder tener comerciales que se van a pasar, va a aparecer el nombre de Manuel Cerino, por ejemplo. El crecimiento y el desarrollo del programa se está viendo. Entonces, esta gente nos ha hecho esa propuesta, nos hemos arreglado bien en el sentido tanto económico como publicitario y estamos, pues, abiertos a todo este rollo. Y vamos a seguir, vuelvo a reiterar, en el mismo concepto. El comentario, la opinión desde mi punto de vista, que quizá a muchos no les guste o a muchos sí, pero es la forma de tratar el deporte. Realmente, si tocamos dos, tres deportes es porque la misma plástica inicial nos lleva y hablamos de, como hablamos de William Córdoba, que no tiene nada que ver con el físico, pero me acordé precisamente por ese detalle. Este puede hablar de Funor Rabanales, que le puso el pase para el gol a Luis Flores. Así es. En Cane Francia, o sea. Y entonces, todos estos detalles, sí. Y nuestra especialidad, que son las entrevistas, ¿no? Que vamos a buscar siempre las entrevistas, la plática con la gente y siempre enfocado. Va a ser un compromiso, le digo a usted, que nos ve. El reto, fíjese que no es ni contra el público, ni contra el deporte, ni nada. Es contra los mismos empresarios que tienen TV Hispana. Porque ellos basan su éxito, su penetración, que es muy buena, en canales internacionales. Ellos los ven en varias partes de América, algunas de Europa, porque reciben también los mensajes y todo de esto. Entonces, ellos quieren que hables de España, quieren que hables del fútbol de Estados Unidos. Entonces, a nosotros no es que no sepamos, sino que nosotros preferimos abrollar el tiempo para lo local. Entonces, va a ser un reto, hacer interesante mi programa, en ese sentido. Pero que también yo les diga a quienes me puedan ver en Europa, o en España, o en Francia, o en donde sea, en Ecuador, en donde sea, que tenemos lugares turísticos muy bonitos, interesantes. Pásales las imágenes, quizá, ahora que vamos al torneo de pesca de Balancán, donde próximamente va a estar lo del girasol, que ya es la producción, y que florece el girasol en todo su esplendor, y que son unas fechas, como 15 días que se aprovecha todo eso, para que lo vayan a visitar, lo que es el Mono Saraguato, también en Balancán. Recorrer el río Sumacinta, que es el más caudaloso de México, que viene desde Centroamérica. Ir por el río, ¿cómo se llama? ¿Tú Sumacinta o el otro? ¿Grijalva? No, no, no. ¿Riza? Ay, Dios mío. Justamente, lo de la edad ya. Sumacinta y al Jaime. Este, uno de los que es más limpios de México, que también desemboca ahí con el mismo río Sumacinta. Y, este, entonces, todas esas situaciones, a nivel internacional, pues nos van a dar presencia, ¿no? Oye, mira, todo lo que tienen por allá. A ver, aquí dice Braulio Agustín, se comunicó, también pasó por aquí, Medardo Mejía, José Luis Huerta de Muner, Román Cruz, Alberto Silva, y dice José Luis Huerta, Hola, desde Comalcalco, Tabasco, se llevará a cabo peleas de boxeo amateur y profesionales, peleadores locales, Villahermosa, Comalcalco, están invitados 2 de marzo, gimnasio de box, Huetaz, sobre el boulevard Adolfo, vamos a ver si, ahí si le atinamos un poquete, le picas a un lado y se activa, no, se activa otra, y este, bueno, pero ya lo vamos a leer completo, ¿no? Entonces va a haber boxeo, el 2 de marzo, el gimnasio de boxeo Huetaz, que es un, ese Huetaz es la abreviatura de dos apellidos, ¿sí? Y este, sobre el boulevard Adolfo, me imagino Adolfo Ruiz Portines allá en Comalcalco, ¿no? A ver si nos manda la información completa y un cartel por ahí para que lo promocionemos y con gusto, ¿no? Academia Sultana también pasó por aquí, y mi hijo querido del alma, Carlos Fernando Medellín desde Mérida, que también pasó por este lugar aquí, que por cierto, va a venir este fin de semana, yo creo que mañana va a estar aquí ya en Medellín de Mérida, que mañana va a estar aquí, viene a promocionarse fotográficamente hablando, este, si usted se comunica, búsquelo ahí en su canal como Carlos Fernando Medellín, fotógrafo, y este, y usted haga su cita, va a ir, él va a ponerle media hora en un estudio, no es el poste de alocación, pero no va a conocer, lo tengo entendido, no sé, ahí para preguntarle, pero le va a dedicar media hora a cada uno que haga su cita, que va a estar limitado por las cuestiones de las horas, ¿no? Entonces, yo creo que se tienen que poner, pero son fotografías de estudio blanco y negro. Ah, perfecto. Entonces, por eso quiero pensar que es el estudio, ¿no? Sí, porque la calidad, mira, todo el mundo piensa, ah, blanco y negro, no. No, no, no. Eso se llama calidad y profesionalismo. Disculpense. La color, lo toman con un celular, pero la calidad de un blanco y negro es diferente. Sí, no, no, no es fácil, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Va a dar ese asunto, viene por cuestiones de trabajo y a promocionarse fotográficamente hablando, reitero, afortunadamente está bien, y es el que me tiene metido en todo este rollo de las redes sociales, que hicimos la revista, el otro programa, y todo, y ahí... Es que traen nueva visión, traen otra visión. Lo único sorprendente es que ya no es una persona chamada, ya no es un chamada, ya a sus años, ya a cuarenta y tantos, que me hace viejo. Es que aquí, es que aquí, no, permíteme. Esto es acá. Oye, hoy en la mañana hizo un enlace Facebook, y lo hizo con el teléfono en vertical. Entonces le mandé yo, ¿por qué no lo pones? Y dice, ay, papá, es que mira, para que veas que no es lo mismo estar regañando a que te regañen. Y nomás tienes que hacerle esta opción para que se... Porque dice, es que luego, si luego así queda mal, queda chueco, ¿no? Si le da esta opción... Ah, mira, dice, ya ves. Pues si sabe, una maravilla. Se vino, este, teniendo la fecha más próxima de evento. Pues tenemos esta y tenemos una certificación de, ¿cómo se llama? De entrenadores, y de ahí seguimos con la Copa 18 de Marzo. Y ahí nos vamos ya, porque estamos cuadrando ahorita precisamente los cuatro eventos que te decía yo. Porque, pues si hay la posibilidad de un internacional en Tabasco, que lo tengo marcado sin fecha, lo estoy esperando, estoy platicando ya con algunas gentes que les pareció magnífico, porque la vez que hicimos un internacional, aquí yo lo traje, que fue en el Teatro Esperanza Iris. Y el otro internacional, cuando no hizo la universidad, en una ocasión, la Copa Revolución, la hicimos en la nave 2, ¿sí? Donde llegaron un promedio de 1.200 competidores, ganó un venezolano y el femenino ganó una peruana. Voy a traer las fotos para que vean. Entonces llegó mucha gente, estuvo acompañándonos ahí a pesar. Que todo nos acompañó, y Carlos Alamilla también estuvo con nosotros. Pero son cosas que tenemos que hacer. Yo sí quiero mandarle un saludo a alguien. A mi directora del Instituto de la Juventud y el Deporte. Que bueno, le deseo mucho éxito. ¿Ya te tengo que barrer? No, todavía no. ¿Tienes turno? No, voy, voy. ¿Ya paraste el turno? Sí, sí, ya estamos, ya estamos. ¿Sí, pero se quiere encargar el móvil? Sí, sí, no, y además, pues nosotros nos gusta el deporte, tenemos que venderle todo el respaldo, todo el apoyo. Yo, de eso se tratan las asociaciones de vida. Vas a apoyar. Por eso, ¿ya tienes tu turno para ir a barrer? Ya, ya, ya. Oye, espérame, espérame, no, hombre. Es el primer programa que presenta. Ah, no, sí, sí, vamos, vamos con todo. Barre conmigo, se llama. Vamos, vamos a apoyar en todo lo que esté en nuestras manos, en todo nuestro repúblico. Con Alicia Sheila. Oye, ¿no se te vaya a cruzar tu fecha de torneo con un que tengas que ir a barrer? Porque ya no. No, 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 no. ¿Tienes que calentarizar bien? No, no, no me estés. No, 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 no. A mi directora, a mi directora. Es una persona con mucha fuerza y con mucho poder. Bueno, y además, todo joven, yo no lo voy a hacer de que Tabasco salga. A mis 60 años con problemas de prácticamente de rehúmas y de todo. ¿60? 60 años acabo de cumplir. Ya voy a pagar, perdí las, ¿quién te perdí la cita? ¿Y de lo del INAPAN? ¿Para sacar la credencial? ¿Que hay que te caigan 3.000 bar, son 1.500 que te dan? No, no, voy a sacar mi credencial para pagar la mitad. Por eso, pero si te vives en el programa. No, ese es para mayores de 65. Es el calo chiqueno crece. Entonces, este, no pude porque el día que fui a buscar el S me dieron la hoja que había que llenar y por el azul estaba lloviendo, pero a cántaros, ¿quién sabe qué se hace bendita hoja? No hay que intentarlo de nuevo. No, 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 te voy a ir otra vez a pedir otra vez los datos. Sí, no. Que para mí no tienen por qué pedirte tanto dato. Porque tú entras a internet y te dice, requisito, comprobante de domicilio, y te dice, ¿puede usar usted un recibo de luz, uno de agua, IFE o INE? Ah, bueno. Este, comprobante de fecha de nacimiento. Puede usted hacerlo con su INE, con su pasaporte. No te pide copia ni nada. Este, comprobante no sé qué, puede usted usar esto, esto, INE. ¿Puede usted usar esto, INE? O sea que con tu credencial de lector, tienes todo. Pero llegas allá y te dicen, no tiene que llegar a esta hoja y tiene que traer estos documentos. Pero, por fin. Incluso con tu misma licencia que ya tiene validez, que tiene todos los requisitos y todas las garantías para poder presentarlas como si fuera IP. Hasta Evaristo la puede sacar ahorita que pidió licencia. Por un mes. Qué bueno que pidió licencia para operarse la garganta. Tiene tiempo que andaba malo con la garganta, ¿verdad? Ya se le estaba haciendo crónico. No, no. Y era crónico. Y podía, ¿cómo se llama? De repente quedarse. Complicarse. Con la, ¿cómo se llama? Sin el chorro de voz. Sí, así. Le iba a quedar un chisguete nada más como dijo la canción. Saludos a Evaristo Hernández, que murió con el hecho del río a río y reconocimiento deportista tabasqueño. Muy bien. Gracias a Gerardo Ramón, que pasó por aquí. A Prudencio Correa. Comunícate conmigo, Prudencio, por favor. Alberto Silva. Rúlex Martínez. Alberto Silva, que siempre está pendiente del básquetbol de veteranos. Y Jesús García. No sé si la colonia. Jesús García. Jesús García. Estamos aquí en la colonia. Jesús García, sí, pero. De este lado es la Rovirosa. De aquel lado es la Jesús García. Jesús García, sí. De aquel lado. Enfrente. Muy bien. Pues ya nos vamos. Te agradezco mucho. Te agradezco a ti. Te digo. Estoy a tus órdenes. Lo que se te ofrece estamos a tus órdenes, como siempre. Conocemos tu profesionalismo, tu capacidad. Y te agradezco algo muy especial. El apoyo que siempre le ha dado el deporte en Tabasco. ¿Qué? Ahí lo hacemos. Haciendo billy, pero nos da el apoyo. Yo lo sé. Vamos. La próxima voy a sentar a usted. A ti, Eutilio. Vamos. Cada quien que haga su chamba, hombre. Bueno. Déjame hacer mi chamba conciliatoria. O sea, a mí me interesa por mi profesión, por mi trabajo, de que el físico y todos los después estén unidos para que hagan eventos grandes y me contraten. O sea, de eso se trata, pues, también. Sí, pero sí. Todos trabajamos de esto, entonces. Y ahí vamos a estar. Y ahí vas a estar. Y ahorita con divisionismo, pues, a lo mejor. Hombre. No hay gente que no me alcanza porque ya me faltan todos los que están allá. Y aquí me faltan todos los que están allá. Mira. Los eventos que vamos a hacer nos va a permitir hacer cosas para que ustedes tengan un espacio. Pues, ahí, la autoridad. ¿Entiendes? Nosotros estamos afiliados al Instituto del Deporte. O sea, se entregó el registro único del deporte. La carta de afiliación se le entregó ya en el Instituto del Deporte. Nos estamos afiliados a la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness. A la Comisión Nacional del Deporte tenemos el registro único, que es el RUT. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros seguimos trabajando. Las puertas están abiertas para quien quiera llegar. La que está reconocida es una. No pueden haber dos. Porque así lo marca la ley. Dos asociaciones dentro de una federación. Es un error. Es un error. Bueno, pues, ahí están. Ahí esperemos que esto se componga. Clarito como el agua. Y ya vamos a... Y yo respeto, ¿no? Yo respeto a todo el mundo y seguir... Yo voy a seguir trabajando. Yo soy incansable para esto, porque eso me gusta. Bueno, yo le busco. Que beneficie. Que beneficie al deportista. Bueno, pues, aquí no seremos testigos. Así será. Seguiremos siendo hasta que la vida nos lo permita. Y volveré a otra vez aquí también, cuando tú me digas. Sí, no, y aunque no te diga. Venga, mamá me avisa. Y voy tal día, porque tengo... Vamos a inaugurar ya la otra. También allá vamos a... Exactamente. Vamos a tener... Entonces, vuelvo a reiterar. Váyase preparando. Vamos a tener... Vaya localizándolo ahí TV Hispana. Donde a partir del día 18, si Dios nos lo permite. Y la salud nos ayuda. Estaremos transmitiendo a partir del lunes a jueves. 11 de la mañana. Los viernes a las 12 de miro. Y con muchísimo gusto estará mal. Ahí estaremos y vamos a venir. Yo les agradezco. No levantes todavía, porque luego se ve feo ahí que nos paremos. No, no, no. Le vamos a pedirle a Leo. Leo. No, Leo no escucha. Leo. Leo, córtale ahí, Leo, por favor. Les agradecemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.